bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador el saludo a su amigo jorge bonilla en este espacio de face express el día con la mejor información y les tenemos las novedades que siguen saliendo y surgiendo de las cárceles distintas del país y aunque ayer hubo un foco en la península litoral también hubo otra gran incidencia en la cárcel del inca si esta cárcel de quito que es de baja peligrosidad que vemos que en manos del banquero se convierte en una nueva carnicería pues vemos cinco ppl pierden la vida hay cerca de más de nueve heridos con la familia que en las calles directamente los alrededores pidiendo la respuesta de explicación pues sabemos que las autoridades no las quieren dar y esta situación sale de control esta y otras novedades más te contaremos en este vídeo por favor es muy importante que te suscribas a nuestro canal de youtube recuerda que te suscribes cada vez que dejas tu like y comparte nos ayudas a poder difundir estas noticias que la prensa portada que decayemos con esto somos radio face y empezamos amigos créanme que estas noticias no queremos mostrarlas pero debemos hacerlo es nuestra obligación pues la prensa portada las muestra de una forma muy ligera muy llana y en los casos que la muestra pero vemos que no hacen nada para pedirle un alto a este gobierno que vemos que no hay ningún control en ninguna parte del país y peor en las cárceles esta cárcel diga que es tan baja peligrosidad que se mantienen muchas personas que no han cumplido delitos mayores asimismo ahora también cae presa de lo que es la crisis carcelaria y ya se renota por más de cinco los muertos y podría subir en situación fue controlada por más de 200 policías pero lo que queda es mucho más triste pues las madres tienen que enterarse por un papel que sus hijos han fallecido no nos arrollemos más y pasemos a ver el reportaje que tengo preparado con respecto a continuación veámoslo la noche de ayer se inhibió un completo descontrol y por no decir una carnicería pues las madres padres acercaron a lo que es el inca pues nuevos incidentes se reportaron en dicha cárcel la policía llevó cerca de 200 uniformados para tratar de controlar situación la cual cobró cerca de cinco víctimas y más de nueve heridos según lo que reportaría en los datos preliminares hasta esta hora ya del día se encuentra todo controlado pero lo que sí tenemos es la incertidumbre de que esta situación puede volver a pasar en cualquier momento por esta situación la policía se encuentra alerta pero vemos que esto no es suficiente recaudo para evitar que esto vuelva a darse pues vemos que cualquier cárcel del país en cualquier momento puede detonarse y esto vemos es causa en sobra para la ciudadanía pero mejor escuchemos tenemos armas blancas tenemos sustancias sujetas a fiscalización este momento podría continuar el procedimiento esperamos que en unas dos horas más terminemos el ejercicio de todas las doce cegas y la situación ya está controlada la policía nacional se activó igual con fuerzas armadas hemos ingresado de manera inmediata hemos dado la atención a los que se encuentran heridos dos fueron trasladados al hospital de manera inmediata ya se encuentran estable hemos evacuado al personal y la sed y la sed y caramineris y que están haciendo las policías técnicas porque tenemos 5 ppm fallecidas y el chico vieron esta entrevista nosotros son las que están fallecidas con muestras de violencia criminalística y la sed está haciendo los negociamientos técnicos para tener alimento del sitio cerca de la cárcel ¿de qué se trata? ¿es una disputa entre bandas? aparentemente, aparentemente es una disputa entre bandas y eso es lo que ocasionó el enfrentamiento pero la policía nacional ya mantiene por toda la victoria ¿cómo se dice que son los que se encuentran? los que se encuentran graves dos que se encuentran graves uno que se encuentran en el hospital tres que se encuentran en las policías entre ellos a los policías no, la policía nacional y los miembros de aquí ¿quién es el? bien, la integridad no tiene nada de graves los servidores policiales en comunicados no se sabe estará bien o estará bien no se sabe por lo menos señor director se sabe una o dos palabras se sabe no sabemos nada mi mujer está preocupada la gente de hija está preocupada y salían los policías y decían que ya está todo controlado pero en realidad no era así porque seguía saliendo humo de adentro seguían golpeando tubos y pedían auxilio los presos de ahí adentro y salieron un montón de policías que ya está controlado se cogieron y se fueron pero seguían las bullas seguían ahí adentro es una desesperación para nosotros no saber nada que el director ya sale que ya sale no podemos hacer nada ya aquí en las lluvias y todo y seguía hasta la madrugada nos mandaron un video que ahí adentro le seguían quemando a personas ahí y uno no se sabe y en la sobra de que uno no tiene contacto ni con los familiares ni nada sin saber si están bien o están mal solo queremos que nos digan si entre los heridos los muertos está el familiar o está bien solo eso es lo que pedimos información nada más no nada porque el hecho que estés en presos no es que no tengan derechos tenemos derechos ellos tienen derechos son personas no son animales y queremos saber si están bien o están mal eso es lo único que pedimos es completamente desesperante escuchar y ver los lamentos de una madre la cual tiene que enterarse por medio de una hoja si como lo escuchas de una hoja pegada en la pared saber que uno de sus hijos ha muerto a causa del bajo control que existe del gobierno en todo el tema policial y esto ocurrió en la cárcel del Inca pero vemos que se repite en distintas cárceles del país pues vemos que el gobierno más allá del show demandaba derrocar edificaciones como fue en el litoral no pasa porque vemos que estas situaciones aunque ellos reportan que están controladas vemos que cualquier momento está nuevamente y se vive una nueva carnicería les entendemos señores señores familiares les entendemos yo prácticamente yo más que nadie les entiendo a ustedes decir y quiero que ustedes también entiendan que tengan un poquito de paciencia ya les vamos al señor director para que les dé el tipo de información que ustedes deseen tenga la bondad tenga la bondad con la paciencia de todo poderoso dios tenga un poquito de tranquilidad si por favor eso nomás les pido un poquito de paciencia y tranquilidad no se enojen conmigo señores no se enojen conmigo porque yo no yo no estoy como les dije no estoy facultado para el dolor más grande amigos debe ser para una madre para un padre tener que enterarse de que su hijo ha perdido la vida en este sitio tan críticas por medio de una hoja o sea aquí no hay derechos humanos aquí no hay personal del gobierno el ENAI la SENAI no hay nadie que por lo menos salga y hable con los familiares y le explique que lo que está pasando es algo bastante la verdad triste pero por lo menos que alguien de la cara pues no tienen que enterarse por una hoja por lo menos aquí había una hoja no porque las distintas cárceles del país ni eso siquiera cuando ocurrió este tipo de incidentes allá se enteran creo que por el tiempo que asocian no la consentan adentro entonces con todo este tipo de cosas que tenemos que evidenciar y tenemos que ver que ocurren en las cárceles del país es como tenemos que dar las noticias amigos muchos tenemos muchos señores detractores señores del gobierno muy allegados al señor Lazo que nos escriben que son noticias falsas la verdad ustedes pueden corroborar cualquier información que nos invitamos que lo hagan en redes sociales pueden ir a los puntos y se encontrarán que todo lo aquí expuesto es completamente verificado aquí no admitimos noticias que sean irregulares o falsas siempre con nuestra bandera que es la verdad para poder mostrar lo que los otros medios intentan hacer que callemos la situación del país tan compleja en la cual estamos que vemos que nadie mueve un ápice para poder tener el control de las cárceles el control de lo que pasa en las calles lo mismo en las escuelas en los colegios que vemos que está muy lejos de desaparecer cuadros tan tristes que tenemos que presenciar tenemos que evidenciar son los que traemos para contarles al país cuando el presidente está preocupado por derrumbar edificaciones como lo va a hacer o lo está haciendo ya en la calle litoral cosas que de verdad pasan al segundo plano cuando tenemos vida que se están perdiendo por eso lo informaremos en otro nuevo episodio por ahora hasta aquí creo que dejamos esto pues vemos que el descontrol el pánico sigue creciendo en la ciudad cuando tenemos que ver ese tipo de imágenes tan lamentables de un gobierno que no controla ni siquiera en la cárcel por ahora nos pedimos nos vemos mis amigos en la próxima ocasión chau 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 chau